¿Qué tal? Accidente de tránsito en ruta 22, 4.30 de la tarde, justo minutos antes del inicio de la marcha, ni una menos, un joven que circulaba en una motocicleta, embestido con un vehículo, un Chevrolet Corsa color blanco, el joven se encuentra atendido en este momento por gente del nosocomio local, ha sido convocada la ambulancia y el hombre que circulaba en el Chevrolet Corsa está siendo indagado por personal policial. Seguramente será trasladado al hospital local para la atención médica correspondiente y la motocicleta se encuentra aún en la cinta asfáltica.